Hola a todos amigos de San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel. Hoy les estaremos hablando acerca de algunos cuidados que debemos de tener ahora que inicia este nuevo temporal de fríos, ya que sabemos que las enfermedades respiratorias están a todo lo que dan y pues nos debemos de cuidar. Bienvenidos a una cápsula más de Historia de Cruegos. Tomando en cuenta que en este temporal se prevé que vengan fríos muy fuertes, que se venga un temporal de fríos fuerte y tomando el acontecimiento de que estamos en pandemia más las enfermedades respiratorias que ya existen, debemos de tomar muchas medidas preventivas. ¿Esto para qué? Para evitar enfermar, que nos agravemos y también cuidar a los demás, prevenir que los enfermos, las personas mayores o personas que ya tienen enfermedades crónicas, pues no vayan a empeorar y puedan ocasionarles incluso hasta la muerte o quedar muy graves. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros para todo esto? Muchas de estas medidas ya lo hemos estado escuchando a lo largo de la pandemia y son cosas que ya soleamos hacer, que es lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, recordando que el lavado de manos no solamente me echa el jabón y listo, sino que llevando una metodología adecuada. Posterior a esto, es importante también tener gel sanitizante o bien cualquier sanitizante de mano a base de alcohol que ayudaría a reforzar el matar las bacterias y virus. Junto con esto, si vamos a salir a lugares públicos, es necesario tener el cubrebocas. A pesar de que tal vez a esta altura mucha población ya está vacunada, aún así no hay que bajar la guardia. Si estás vacunado, aún así tú puedes contraer el virus. No es un hecho que el que estés vacunado ya no te contagies, te puedes enfermar y puedes enfermar a los demás. Entonces utiliza el cubrebocas. Si es necesario, evita los lugares públicos. Si no, toma las medidas, toma sana distancia, eso también va a ayudar. Recuerda no tomarte la cara en cuestión de tus ojos, no toques tus ojos con tus manos, no metas tus dedos a tus manos, las narices, nariz. Esto con la finalidad de que como son zonas húmedas de mucosidad, por ahí puede introducirse el virus y te puedas contagiar o cualquier otra enfermedad. Intenta estar tomando de primera instancia cuestiones que te puedan ayudar a prevenir, como la vitamina C en jugos de naranja o bien lo que tu médico te recete si es que tú te estás atendiendo. En caso de que llegaras a tener síntomas, es bien importante de que inmediatamente te revise un médico y de ser necesario y si te lo recomienda te aísles. Recuerda, el aislamiento es estar totalmente en casa, sin salir, ya que si por algo tengo el virus y no me han diagnosticado, puedo contagiar a más personas o bien si ya estoy diagnosticado con el virus, con el COVID, puedo contagiar a muchas más personas. Entonces, es aislarme en casa para prevenir que alguien más se enferme y que le pueda ir muy mal. Estas son algunas medidas, te invito a que te sigas informando, te sigas cuidando para evitar que esto se siga propagando y pues evitar tantas muertes y tantos enfermos graves. Recordemos poner en práctica todo esto que estuvimos mencionando, todas estas medidas sanitarias, las cuales nos ayudarán a no enfermar y a no enfermarnos y no enfermar a los demás. También hay que poner en práctica el valor del mes, el cual es armonía. Mi nombre es Pedro Emanuel, me despido hasta la próxima.